y pues aquí están mis asistentes el día de hoy son dos porque tenemos varias cajas que llegaron ahí y que vamos a abrir para que ustedes vean que fue lo que nos llegó así es que vamos a abrir las cajas antes de que se me aburren amigos los quiero invitar al canal de mi amiga Susy Arias pasen a suscribirse con ella una chica súper linda y no se van a arrepentir tiene un contenido muy bonito vamos a empezar con la primera caja que ya me hizo Vanessa el sabor de abrir no esta la quería dejar el último vamos a abrir la otra a ver pásame la otra esta es una sudadera de la marca Bibi o bebé como muchos le llaman y es este para hacer deporte en esta dice que el chico tiene las mangas aquí prácticamente pues el sello ya saben para que sepan es de Bibi Sport y tenía un precio de 90 dólares y pague por ella una mega ganga de 40 dólares aquí vamos a abrir otra esta no me la había enredado esta no me la había enredado esta es un bolso este bolso este bolso este bolso que me llegó este una marca que tal vez no conozcan mucho ustedes pero es una súper buena marca no es nada como Michael Kors y esta Kors ni nada de este tipo esta es de Karl Lagerfeld y es piel esto está súper súper bien hecha esta mela amplia de adentro voy a quitar con más que puedes miren está súper bonita está súper amplia la puedes usar de mano la puedes usar en el brazo y así se ve el monograma que tiene aquí está duroso está súper bonita aquí tengo el bolso que compre para esta es de la misma marca de Kors y esto es para meterlo aquí o sea para llevar aquí todo el billetito las tarjetitas todas para meterlas aquí y no tener que andar buscando entre tu bolso ahí todo lo dejo a veces traemos las mujeres regados en el bolso esta también la agarre de ganga esta tenía un precio de 98 dólares y la agarre en 50 dólares super barata esta estaba en el precio de 450 dólares y pagué por ella como 240 dólares ahora sí que hice unas muy buenas compras aquí no lo trae pero esta va a combinar perfectamente para ir con esta muy contenta con la compra y una de mis favoritas una clasica me encanta esta para uso diario miren que bonita esta especialmente si te gusta vestir muchos jeans porque es de color azul y va con todo es este bolso precioso ¿a poco no es esta de piel? huele a piel y esta tenía un precio de 399 dólares y la agarre por 199 dólares esta es una de mis favoritas no me maltrates y es de Dunienburg y es clásica esta uff chicas preciosa huele divino y miren para llevar de lado o ya sea en el brazo todas copias esta también la la ve en una ganga preciosa la bolsa y que puedes traer su bolsita también para que la guardes y la protejas y no se te maltrate tanto porque ah todos los bolsos menos la de Gués me parece la de Gués no son piel y la otra es este monograma así ya la guardas la protejas de toda su sierra ¿no? Dunienburg este es un bolso de Gués que también tiene muy bien la verdad que no pensé que era tan grande pero me gustó para cuando me voy de viaje está bastante amplio como para cuando te vas de viaje puedas meter bastantes cosas claro cuando viajo no me gusta viajar con tantas cosas cargando pero miren es de la marca Gués tiene estos detalles un plástico que protege vamos a ver este calante está está súper 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 amplia la verdad que parece de viaje parece llevarse todas sus cosas aquí esta perfecta súper amplia por dentro yo también trae la correa por si te la quieres cargar más así cruzada miren está súper bonita esta también una ganga estaba en 160 dólares por lo amplia les digo pensé que estaba más chiquita pero aún así más o menos a los precios está súper súper amplia tiene cierre no se les va a salir nada y esta estaba en 160 dólares y por la ganga de 89 dólares miren miren que precio este bolso la verdad que fue una mega mega ganga si las otras estaban baratas a comparación del precio que tenían todas recuerden son originales huele a piel saben como cuando huelen las chamarras de cuero así cuando pasan los chicos así con una chamarra de cuero original y que dejan el olor a piel así huele son este bolso es nada más y nada menos que Roberto Cavalli un bolso italiano aquí en Estados Unidos no sé si lo reconozcan mucho en México se conoce bastante es una marca italiana pero miren miren esto si lo ven está preciosa es color coñac esta nuevecita me la como el olor Dios mio está delicioso y también viene su bolsita para protección y esta no me lo van a creer en cuanto estaba que cuando yo la ordené o sea no la pensé ay ando tirando todo no la pensé ni dos veces vean esta está super amplia tiene como animal print aquí y sigo con el olor delicioso y también trae correa para que saquen a pasear el perro por si la quieren usar este ay dios estoy haciendo no la puedo poner por si la quieren usar ya sea en el brazo o cruzada también miren precioso miren el detalle aquí el olor sigo fascinada con el olor vean la correa es 100% piel y también la puedes llevar de lado o la puedes llevar en la mano también y por esta como les digo en México si se conoce bastante esta marca está super bonita me encanta y el precio era de 1699 dólares y la agarre por 599 dólares como fue una super ganga y estoy fascinada con esta compra la verdad que si encuentro más este gangas de este tipo no voy a dudar porque la verdad que es una calidad miren si ven el detalle vean preciosa y súper resistente está súper fuerte la cadena súper bonita y sobre todo el olor el olor y también trae su bolsita de protección también díganme si les gustan este tipo de bolsos y pues en el futuro les hacemos una rija para para aquellas que les gusten los bolsitos así no les gustaría así como ganarse un bolso de este tipo con gusto hago la rifa para que alguna de ustedes pueda llevarse un bolso de este tipo y pues claro haríamos una dinámica así bonita y pues fácil de ganarse un bolso de Roberto Cabal así que o por qué no de cualquier otro tipo que yo encuentre y al igual les gusta porque yo estoy buenaza para encontrar las ofertas y ahora vamos a pasar a la ropa que ordené y estoy ordenando pantalones para la temporada de otoño-invierno esto este es como un animal print pero es en mezclilla está súper bonito lo ordené en talla 4 lo tiene un poquito justo pero vean vean el precio costaba 99 dólares y lo agarré por 60 dólares tenía bastante descuento con el envío gratis porque pues ordené otras cositas y este es de la marca de Nicole Miller New York súper buena calidad están crucecitos pero estiran entonces estos pantalones uff te duran bastante pagas un poquito a más que unos jeans regular como flyby's y ese tipo pero los pantalones se duran más no se deslavan tanto y miren también encontré otro también es de tiro alto el otro también es de tiro alto este es más a regular como para uso diario y también lo agarré en talla 4 este sí me quedó más ya saben que a veces aunque viene de la misma talla algunos vienen lo más reducidos no sé en qué está tal vez pues ya saben las costuras no son perfectas pero muy buena calidad la mezclilla también miren súper gruesa se estira también son a Nicole Miller también el precio era de 99 dólares sí y también por estos también me parece que 49 dólares no recuerdo muy bien pero también estaban en rebaja y son skinnines también ahora para ya saben los de mezclilla son de siempre se ordenan se usan siempre vamos a seguir estos son unos pantalones blancos también bastante gruesos miren es tela de la que no se transparenta no sé no vas a andar enseñando ahí el calzón o la tanga o lo que trae y tiene unos detalles muy bonitos no tiene botones me gustó detalle este es de la marca FDJ que es French dressing jeans y este tenía un precio es una marca canadiense y este también lo agarré en número 4 y tenía un valor de 130 dólares y los agarré por 69 dólares miren qué bonitos están son como de vestir pero es tela súper gruesa vieron después tengo otros pantalones que agarré para el trabajo pero saben qué no me fijé que eran pana aunque pues ahorita se está usando mucho eso de la pana bien si ven que se ve como un color mate porque es pana y estos los agarré para el trabajo son de Union Bay y el precio es de 48 dólares me parece que pagué como 20 dólares por ellos agarré dos los agarré para el trabajo y pues resultaron que fue pana no vi muy bien cuando estaba ordenando y agarré dos es la misma marca ahora los voy a usar ahora para otoño e invierno y vamos a ver esto me encuentro la tela está súper suavecita súper súper suavecita esta también es de la marca BB o BB como le llamamos aquí tiene el detalle aquí adentro digo aquí en el frente perdón y es súper súper suavecita miren es de las que tiene la manga un poquito amplia y es de tres cuartos súper 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 cómoda es de BB sport de las que tiene la manga ancha y súper calientita se siente esta va a ser caballeta de batalla y pague 70 dólares otra que ordené es este crop top que es un crop top de fila me gusta mucho no soy mucho de esta marca pero se veía bonito me gusta se veía súper bonito en la modelo que está online miren 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 la marca pila aquí no tiene como costura es así también se ve súper calientito este tenía un precio de 64 dólares y pague por él como 35 dólares me gustó mucho para pantalones de mezclilla unos tenis blancos uff vamos vamos y vamos a ver otra chamarra esta es una chamarra también de mezclilla vean la calidad una mezclilla gruesa pero estira bastante este 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 tiene botones es como matico cowboy le llaman vaquera esta lo ordené en talla small 99 dólares hubo varias cosas que las compré en la misma tienda y obviamente el envío me salió gratis o no tuve que pagar el envío miren que bonito pero esa para ahora para el frío te la pones abajo con un suéter pones abajo un suéter y pues ya te pones la chamarra encima porque estas ya saben la mezclilla en tiempos de frío pues que no y este ya lo había ordenado pero no quería dejar de mostrarlo la verdad que quise empezar una tienda online pero la verdad que la gente no quiere pagar por cosas buenas que la gente a veces prefiere pagar por cosas mas baratas pero de menos calidad y miren esto tiene tirante y el escote precioso lo voy a guardar para yo creo que para navidad y este es un vestido en talla bueno este en talla medium no es un vestido es un romper pero yo soy talla small pero yo soy talla chica pero viendo los reviews y todo eso decidí ordenarlo en talla mediana por esta parte porque no quería como que se me saliera y no me gustan las cosas super apretadas en lo que es la parte de la cintura cuando la tela es gruesa y siempre leo de que tipo de tela es entonces miren el color precioso está largo lo tengo que mandar a ajustar pero está muy bonito muy 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 bonito este tiene un precio tiene un precio de 128 dólares y en cuanto a quien se lo haga en 55 dólares un poco no está precioso espero que les haya gustado esta apertura de caja y pues que no se queden con las ganas de algo si ustedes lo pueden comprar cómprenlo si ustedes quieren gastar en algo y no tienen el dinero no lo compren porque mi mamá siempre me decía no gastes más de lo que no tienes así que no puedes no tienes que gastar millonadas o miles de dólares para tener cosas buenas bonitas y hay cosas que son buenas bonitas y baratas pero le tienes que buscar y gracias a dios tenemos esa arma tan grande que es el internet que puedes encontrar miles miles de rebajas así que si ustedes quieren agarrar algo super bonito que realmente les gusta cierta marca busquen 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 y van a encontrar porque pues cuanto no ahorre en todo lo que son los pantalones las chamarras y como les dije voy a tratar de si les gusta este tipo de videos déjenmelo en los comentarios y voy a tratar de hacer rifas con las cosas que agarre de ofertas para que ustedes pues disfruten de las cositas que me llego a encontrar en super rebaja así que si les gustó este video denle like suscríbanse a mi canal y si les gusta demasiado compartanlo en sus redes sociales para que me ayuden a crecer y como se los digo siempre espero que estén muy bien cuídense mucho no se desesperen sé que a veces la situación está difícil pero no hay que dejar de echarle ganas miren dos niñas completita y pues seguir trabajando echarle ganas y si uno quiere salir adelante después les voy a contar mi historia de cómo salir adelante y cómo me levanté y a qué me dedico y todas esas cositas para que si los pueden motivar a ustedes pues por qué no aportar un granito de arena para que ustedes si están pasando por un momento difícil o si sienten que a veces ya no pueden habemos muchas personas que hemos pasado por esa situación y mira nos volvemos a levantar le echamos ganas y pues ya saben les deseo mucha salud cuídense mucho y les mando un abrazo muy fuerte espero que lo estén pasando bien y que Dios les mande muchas bendiciones abundancia mucha salud sobre todo que en estos tiempos tan difíciles es lo que más necesitamos y pues les mando muchos besos así que si pueden ayudar al vecino al compañero de trabajo a quien ustedes quieran no olviden en hacer el bien porque se les va a regresar a ustedes así que un besote y nos estamos viendo en el próximo video gracias y pues aquí les quiero dar las gracias a mis asistentes que me estuvieron ayudando el día de hoy haciendo ruido y tuvimos que grabar miles de veces las escenas en lo que no salían y pues no es fácil pero si ustedes quieren se puede así que un saludo a mis nenas preciosas que me ayudan bastante ay no que era pesa y al perrito porque no este ella es bobo y es nuestra perrita y pues aquí estamos echándole ganas y pues haciendo videos porque pues a ellas les encanta que yo haga videos y por ellas estoy aquí ellas me pidieron que siguiera haciendo videos porque les gustaba verme en youtube y pues miren aquí estamos así que gracias a ellas que me estuvieron facilitando las cosas y pues si también complicando un poquito en la cuestión del ruido y del sonido y todo eso pero pues ya saben siempre los niños son traviesos y pues aquí están mis preciosas así que un besote cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima bye say bye bye bye